Desde una pizza de lomo saltado hasta una clásica lasaña y todo preparado en casa, conservando el sabor tradicional desde hace más de 40 años. Si frecuentabas las calles de las pizzas en Miraflores, sabrás de La Gorieta, un local donde ofrecen pastas, pizzas y platos peruanos. Comenzamos con esta causa crocante rellena de langostinos, con una salsa que nos recordó a un alioli ligero buenísimo. De los platos clásicos peruanos nos decantamos por unos tallarines verdes con un bistec apanado, con un saborcito bien casero. De los platos italianos pedimos una lasaña rellena de boloñesa casera con bechamel, mozarella y parmesano. Y la sorpresa de la noche, pizza fusión de masa preparada desde cero con mozarella y lomito saltado. Sabes que siempre hay espacio para el postre y más aún para un fresco y rico cheesecake con culis de fresas como este. Y cerramos con un buen par de cócteles para despedirnos brindando por este local que supo mantenerse en el tiempo. Si te ha gustado este video, regálanos un like y ayúdanos compartiéndolo para que más personas disfruten de esta experiencia. Y si aún no nos sigues, dale a suscribirse para que no te pierdas ninguna de nuestras siguientes aventuras gastronómicas. ¡Nos vemos!